¡Suscríbete al canal! Y creo que os puede gustar a muchos de vosotros que os gusten esta clase de juegos, ¿vale? ¿No tiene audio o qué? Un poco alto O sea, música ya está activado o desactivado, ¿no? Perfecto, pues nada, tengo que bajarlo de aquí, perdonad chicos Mezclador Vamos a bajarlo un poquito porque está muy alto Vamos a ponerlo en 30 ¿Cómo dispara? ¡Uh! ¡Ah, dispara solo! Es muy clásico esto, ¿eh? ¿Y el dinero este para qué será? ¿Podemos comprar mejoras? Bien, ¿no? Entonces, ¿el ratón para qué es? ¡Hoy va! ¿Esto qué es? ¡Mujer power up! ¡Ah, me sube el escudo! Vale ¡Ah, el escudo se regenera! Te voy a escapar a uno, pues sí, Messi El escudo, si no te pegan, se va regenerando solo, ¿verdad? Sí Esto está guay Hostia, hace muchos años que no jugo un juego así, ¿eh? ¿Habrá bosses en este juego? ¡Madre, lo que tanquea este! ¿Puedo tener alguna habilidad? ¡Coño, coño, coño! ¿Qué es esto? Aumenta mi nivel de poder ¿Y para qué vale eso? Oye, ¿no tengo otro tipo de disparos? Buenas, Heria ¿No tengo otro tipo de disparos? Bueno, con calma, ¿vale? Collect cargo ¿Qué es esto? Tap to start Entonces, el ratón no vale para nada Voy a quitarle la pantalla, tío Y si hay algunas misiones, tienen misiones secundarias que puedes completar para ganar recompensas Collect cargo 0 de 1 Vale Recolecta ¡Ah, tienes que quedarte encima! ¿Puedo jugar con mando? Igual es más cómodo con mando A ver Ah, pues sí ¡Woohoo! Es mucho... Responde mejor con mando, chicos Jugar con mando Responde mucho, mucho mejor, ¿eh? Responde que te cagas con mando Bueno, la sensación es otra vez más distinta Vale, os dije ya que es free to play O sea, que podéis probarlo si queréis, ¿vale? Vale Vale Vida, ¿no? 3 de 3 Vámonos No puedo agarrar la barra espaciadora aquí y moverla con mando ¿Qué he hecho? Vale Munición de superarma Presiona 1 para mostrarles quién es el jefe No puedo, tío Vale, el tema del mando No está bien implementado con el teclado, ¿sabéis? Porque lo que es pasar esto, el texto Solo funciona el movimiento Lo demás tengo que hacerlo con el teclado Con el teclado ¿Qué haces? Misión accomplished Eh... ¿Podríamos mejorar la nave o algo? ¿Por qué pone que misión secundaria, no? Si lo he conseguido todo Me estás jodiendo, ¿verdad? Esto es tu mapa de galaxias, ¿no? Aquí puedes viajar a otros sistemas Tío, voy a saltar el tutorial Vamos a jugar Ya está Eh... Misiones Pues sí que puedes ganar cosas Mira Fight rate Ah... Con 100 mejoras Hostia, que... Vale, pues sí Con cristales verdes También ¿Qué es esto, coño? Se me acaba de abrir el... Ah, si le doy a esto Se me abre lo de Steam No sé qué es, la verdad Cristales de estos Armas Puedo mejorar el arma también Comprar nuevas armas Comprar nuevas naves ¿Y esto qué es? ¿Una especie de tienda? Ah, me cago en la puta Que esto es con dinero real Estas cosas verdes Son con dinero real Son como cristales No así especiales Claro, ya sé yo ¿Qué está pasando? Vale, pues esto nos suda el nabo, ¿vale? RD1 Sparrow Vale, misiones Comercio Perfil Misiones, ¿no? Amenaza de nivel 7 Fases 1 4-19 de estos ¡Qué pocas! 15-64 Y 3 de estas ¡No tiene voz! ¿Eso significa que no hay voces? Yo quiero voces, ¿eh? Va para allá De verdad a todos los enemigos Electro Start No funciona Vale ¿Te mueves o te muevo? Vale Eh, la arma está guapa Vale Me ha dado en el escudo Me he muerto ¿Qué? ¿Me he muerto ya? ¿Qué? Me ha dado dos monedas ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto tan rápido? ¿Cómo? Failed Locked Active ship destroyed ¿Y qué? Reparar, ¿no? Con 20 de estos ¿Y si? ¿A dos minutos? Claro, tienes que apagar con dinero ¡Ay! No me gusta esto De las microtransacciones, ¿eh? Claro De ahí viene lo de free to play ¿Y mientras tanto, qué hago? No puedo jugar ¿Cómo he muerto tan deprisa? Vale ¿Esto qué es? Lealtad y orden Logros Derrota Vale Naves Derrota bosses Me gustaría llegar a algún boss Un minuto para que se repare esto Load out Estas son las armas que tengo, ¿no? Módulos No tengo módulos Velocidad No sé qué Vale Aumentar la munición Te cuesta dinero también Todo te cuesta dinero aquí, ¿no? Por lo que veo ¿Esto qué es? Ah, vale El mapa El mapa de galaxia está guapo Esto igual es un boss, ¿no? Tu nivel de facción es muy bajo Los boost enemigos Resistencia al plasma Aláser nuclear Joder Más 700 Resistencia Todo Vale, ya Voy a tener más cuidado Creo que voy a jugar mejor Con teclado y ratón Básicamente porque en el teclado Puedo utilizar las bombas Y demás En el mando No puedo utilizar nada 10 segunditos A ver si me pasa una fase Porque soy muy malo Fullscreen Gran performance No, tío ¿Seguir el ratón? Ah, no Vale, ya estaría, ¿no? 32 dps 80 de vida No sé cuánto Bip, bam Venga, misiones Eh... ¿Hago una facilita mejor? Trade level 15 Ah, pero es una sola fase Collect No Voy a ser la misma, ¿vale? A mí... A mí no me gana nadie Pam, 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 pam Bueno, lo que me cuesta Romper las... Las piedras estas, loco Voy a rotar 60 enemigos Eso no va a ser muy fácil, ¿eh? Es que no hago mucho daño, ¿eh? Hago poco, de hecho Mi daño es bastante regulero Aquí es donde morí, ¿no? Con estos No, ni de coña Es que me falta No sé si me falta daño Me falta vida o qué ¡Eh! Que roto Va, son débiles estos, ¿no? Creo que no No me da tiempo, ¿no? O sí, sí Bien Me lo marco, tío Lo que tarda mucho en regenerarse el escudo, ¿eh? Eso me parece hasta que lo mejoras ¿Qué es eso? ¿Ataco más rápido? Creo que ataco más rápido Me voy a ir al puto pozo, chavales ¡Uh! Sí, sí, sí Sí, sí Me voy a pagar Sí me voy a robar No, Vero Me voy a matar No, no No, no No, no ¡Ole! ¡Bueno, que tanquean! ¿Hola? Vale, he roto uno ¿Qué es eso? Creo que es una mejora de daño, eh Me lo marco que flipas ¿A por la recompensa tocha? ¡Joder! Me han hecho polvo, eh ¡No! Me faltaron enemigos, tío Para sacarme la estrella tocha, 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 ¿no? ¡Ah! Que son varios niveles Creo que eran tres niveles, ¿puede ser? Volver a empezar Me gustaría ver un boss ¡Ole! Los power-ups esos que me dan No sé que aumentan, tío Vale, por Dios Vaya misil me acaban de pegar en la boca Los niveles tienen como el mismo patrón Todo el rato, ¿no? Falta variedad ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? Me han dado una estrella amarilla Pero no sé qué es Y estas naves son jodidas En lo siguiente Otra power up azul Me lo pasé Queda una fase más, ¿no? Defeat enemies Ah, creo que queda esta y luego el final Y voy con la misma vida Hostia, vas con la misma vida hasta el final, ¿eh? Ahí he recogido algo Si es daño sería la hostia, la verdad Lo que tanquea eso Hasta luego, ¿sabes? Al límite Imagino que también depende del arma que lleves Ah, me he muerto No me doy ni cuenta Mission fail ¿Y me gano algo? 41 73 Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si no lo reparo? O sea, me tengo que gastar 20 obligatoriamente repáralo Y si no lo hago, ¿qué hago? Mira, por ejemplo, me voy aquí Mejorar algo Más 10 de vida Daño Frecuencia Velocidad Resistencia nuclear Resistencia proyectil No sé qué Escudos Más 10 de escudo Mira Esto, por ejemplo Ahora, ¿qué hago? Ah, me cuesta Ah, me cuesta 16 Pero seguramente me lo repare con poca vida, ¿no? Load out ¿Qué es lo que compré? Módulos Equipar Ah, safe Bueno, creo que es suficiente, ¿no? Chicos, para hacer un free to play No está nada mal No sabía que tenía microtransacciones La verdad que no tenía ni idea Pero bueno, si os gusta esta clase de juegos Echadle un vistacito Puede que de unas cuantas horas Me queda un poco frío Que los escenarios tienen todos el mismo esquema Viene una vez por aquí Una vez por allá Por aquí viene un grupo de naves Por los lados Y ya está Tienes que llegar al final Y no había bosses en esta fase, creo Y me ha dejado un poquito ¿Eh? ¿Vale? Pero bueno, si os gusta esta clase de juegos Echadle un vistacito Que además es gratis No perdéis nada Espero que os haya gustado Dejad un buen like Vete a Twitch Que lo tienes en la descripción Y poco más Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!